Solo pienso en ti Me cuesta tanto concentrarme y no lo puedo evitar Parezco un tonto perdido en el aire, nunca me enseñaste a olvidar Como quisiera borrarte, sacarte de mi Pero tu sigues aquí y yo solo pienso en ti No lo consigo, después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta, colores intensos que reflejan tu rara belleza No puedo tratar tu sonrisa, que asomar a tu mirada Porque poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tu sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Dispongo el trabajo adelantado para tu retrato Suspecho que no tienes prisa Y que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti 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 ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. CC por Antarctica Films Argentina